Señora, te repito el regalamiento de mis sentimientos Y mis oídos se ensayaron repitiendo La quiero, señora Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero, de esta forma loca que te estoy Queriendo, yo no soy la roca que golpea la hora Soy de carne y hueso Y quizás mañana, óigas de mi boca Váyate contigo Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas por tus labios Para que me compares hoy y día como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y si entras que te quiero hasta que nadie Entonces yo moriré en mi cabeza Y vine con el sol Y si entras que te vayas por tu amor Y si entras que te vayas por tu amor Y si entras que te vayas por tu amor Y si entras que te vayas por tu amor Y si entras que te vayas por tu amor Voy a caminar Para ver si es así para ver si es así, te puedo, te puedo, te puedo yo olvidar. Te bailas, te bailas, te bailas, me amasas, me arrojé, te arrojé. Te arrojé, te arrojé, te arrojé, te arrojé. ¡Uy, miradladores! ¡Miradladores! Como ahora te doce, te dirán pose, y esto que apunta, déjame ir detrás de mí. ¡Y ti me moraugunas y por fortuna, te verdad te arrojé, te arrojé, te arrojé, te arrojé, te arrojé. ¡Uy miradadores! ¡Esto es el error de mí! ¡Uy miradadores! ¡Uy miradadores! ¡Hé axe, le arrojé, se encontrar siem compte! ¡Hé axe, perseverance, solitary, solitary,unya compte! ¡Uy miradadores! ¡You que todo lo sol eren para dri ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré herir? Si mi cara es un marco, sería mucho. ¿Para qué vida se vaya de mí? ¿Para qué nunca más? Siento el colectivo Víctor Poe. El combo a trioma. Están bailando con Víctor Poe en la trambora. No te lo pierdo, mi gente. Vaya tela, Víctor Poe. En la trambora con Víctor Poe, cantando y bailando. Como a Dios mismo, me estoy jugando. Tú eres mi vida. No me abandones. Pero no me abandones. No te regreso me maniche. Si tu falles, me夜, me voy,utt. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No 있으면 al pez y louco, y no renuncia arasar a צרcha de tener quieto. Como se ¡sababe mi conflicto, como se sabe mi conflicto... Yo no, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos al pez y juego. Vamos ... y yo disfrutando mi pena estoy a verte ya te quedan mi pena los sentimientos que tengo lo entrego de morias nunca me voy yo cantando 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 y bailando 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 cantando y bailando